Aquí se inicia el programa de turismo y cultura de los dominicanos, de aquí y de allá. Somos de Quisqueya. Bienvenidos. Y con ustedes, la periodista Jenny Gómez. Saludos amigos, qué bueno encontrarnos otra vez a través de esta propuesta de comunicación que es Somos de Quisqueya, la voz de los dominicanos, de aquí y de allá. Esta semana tenemos un contenido un poco fuera de serie y si es posible, fuera de horario porque iniciamos con el cambio de horario en los Estados Unidos. Sé que la hora está una hora menos, ¿verdad? Lo que allá, si ahora mismo en República Dominicana son las 7 de la noche, pues aquí son las 6. Pero eso no quita, no cambia que nuestra entrega, que nuestra disposición de servirle a través de la información positiva, pues cambie ni siquiera con un segundo. En esta semana, señores, tuvimos la presencia del presidente Luis Abinader a la Casa Blanca. También estuvo cargado de muchas actividades culturales como la Feria del Libro Dominicano en Nueva York, el Festival de Cine, juramentación de acroarte y cuantas cosas más. Vamos a unas elecciones el próximo martes donde tantos dominicanos aspiran a seguir controlando, teniendo un espacio de poder en los diferentes condados. Y nosotros, pues esa agenda se la traemos cargada de informaciones de mucho interés para usted. Esto es Somos de Quisqueya. Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso, más del contenido de Somos de Quisqueya. Somos de Quisqueya, un programa especializado en turismo y cultura dominicana. Somos de Quisqueya, orientación sobre bienes y servicios, lugares turísticos, con enfoque en las comunidades dominicanas en el mundo y su integración a las demás etnias culturales. Somos de Quisqueya, conducción de la periodista Jenny Gómez. Somos de Quisqueya, orientación sobre bienes y servicios, lugares turísticos, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia. Si va a Omit, sabe a nosotros. Juanchi, dime a ver. No, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadron qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre. Eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior. Como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. WIE Incontact Multiservices tiene todo lo que usted necesite en un solo lugar, ahorrándole tiempo y dinero. Les ofrecemos servicios de aplicación y renovación de residencias, solicitud de ciudadanía, peticiones y asuntos migratorios en general. La consulta es gratis, llamando a Wendy Ramírez al 646-241-0411. Ah, pero además de los trámites migratorios, en WIE Incontact Multiservices tenemos preparación de impuestos, envío de dinero a todas partes del mundo, pago de facturas, recargas, facts, escáner, traducciones, resumes, envío de paquetes y documentos y venta de pasajes aéreos. Estamos abiertos los 7 días de la semana. Visite WIE Incontact Multiservices en el 50 West Cambridge Row, Bronx, New York, o llame al 646-241-0411, 646-241-0411 y programe una cita para sus trámites migratorios. Soy Ashwin Bassan, el médico de la ciudad. Queremos que sepas que el 988 es tu conexión con el apoyo para la salud mental y el consumo de sustancias. Llamé al 988 cuando me impedía salir de la cama. Cuando mi adicción me hizo perder las esperanzas. Llamé al 988 cuando mi pareja tenía pensamientos de suicidio. Llamé al 988 y me salvó. A mí. A mi madre. A nosotros. Mereces apoyo emocional. No importa el motivo. Llama, envíe un texto o chatea con alguien al 988. Tenemos consejeros 24 horas al día, 7 días a la semana para ayudarte. Gratis y confidencial. 988 está aquí para todos. Siempre. 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 No importa el motivo. Ponte en contacto con 988. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño. Sencillo, sencillo, fuerte, temperamental, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente y como todos los buenos patriotas, traicionado por los malvados. Sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Trama, maña ni fraude que valga. Los traidores están derrotados y el pueblo le cobrará muy cara su trampa. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato. Doctor Chomare Polanco. Candidato a diputado de Ultramar. Circunscripción 1. Elecciones 2024. El pueblo es Chomare. Tu voto es Polanco. ¿Sabía usted que podría estar pagando demasiado por el seguro de su auto? En base a su edad, el año del vehículo, los años de su licencia y el no haber tenido accidentes, el mercado de seguros puede favorecerlo con una rebaja considerable en su póliza. Si tiene seguro por más de 6 meses y desea saber cuánto menos puede pagar y si califica para este ahorro, llame sin compromisos al 877-788-8111. 877-788-8111. Profesionales y analistas financieros están disponibles para asesorarle y defender sus intereses con un análisis comparativo de decenas de compañías aseguradoras que tienen un gran prestigio y solvencia en los Estados Unidos. Páguelo justo. Llame con los datos de su licencia y el código promocional 39HMG. La llamada es confidencial, libre de cargo y tiene la opción de que le atienden en español. Llame ahora al 877-788-8111. 877-788-8111. Para su publicidad, no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa, a los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. Gracias por continuar con nosotros. Y tal y como le decíamos al inicio de este programa, el presidente Luis Abinader de República Dominicana viajó hasta Washington, la capital de los Estados Unidos, para tener un encuentro cordial y diplomático con su homólogo de los Estados Unidos. Y aunque no trascendió tanto los detalles de las conversaciones, sí sabemos que fue un espacio para fortalecer las relaciones y los vínculos entre ambas naciones. Fue una visita un poquito apresurada, rápido, si podemos así decirlo. Es una agenda que prácticamente se limitó a esa visita. Como entenderán, el presidente Luis Abinader se adaptó a la disponibilidad de recibimiento de Biden. También sabemos que en Estados Unidos, aparte de ser el país donde más emigramos los dominicanos, también es el socio comercial número uno en toda la materia, pero especial en el turismo, que es una fuente productiva de mucha trascendencia para la República Dominicana. Queremos saludar a todas las personas que están en sintonía a través de este espacio con el horario diferido, pero no es así para todos los canales donde estamos, pero en especial tenemos una hora de diferencia con la transmisión del Canal América. Señores, y aparte de esa visita a Estados Unidos, pudimos ver al presidente de la República, Luis Abinader, encabezar un acto en el que se inicia la campaña de 10 millones de sonrisas, que es una propuesta que ha presentado formalmente el ministro de Turismo de la República Dominicana, donde presenta ya números de al mes de octubre llevamos más de 8 millones de visitantes, de turistas, tanto nacionales como extranjeros, a la República Dominicana, y lo que se espera es que para el 31 de diciembre se complete esa cifra récord históricamente de 10 millones en solo un año. La verdad que en materia turística hemos trabajado mucho, hemos avanzado mucho, vamos a ver un poco de las perspectivas que se tiene el ministro a través de esta campaña. Con una sonrisa amanece el día, dándole la bienvenida con alegría al sol. Y nuestra gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Y a 10 millones de nuevos amigos estamos a punto de alcanzar. De alcanzar. Y a 10 millones de nuevas sonrisas. Nuevas sonrisas. Y a los militares ganas volverán. Son las rayas cristalinas y el sonido de ruiseño. Bailando al ritmo de una sonrisa y disfrutando el rico sabor. Que se intensifica con la alegría. Que marcamos en cada momento. El amor y la pasión siempre presente. Y el dominicano con su deseo creciente. Que nos hace grande en número uno, una potencia latente. Abrimos los brazos a todo el mundo para enseñarles nuestras raíces. Rispos y aromas, nuestra sonrisa. De la izquierda, la ganas volver. Celebrando las pequeñas cosas con felicidad. Esperanza y orgullo. Casi 10 millones de nuevos amigos. Casi 10 millones. Con una sonrisa recibimos. Lo recibimos. Casi 10 millones de nuevos amigos. Casi 10 millones. Estamos a punto de alcanzar. Hoy, dominicano, si lo logramos. Un sueño de toda la vida, mi hermano. 10 millones de sonrisas y de amigos. Vienen a celebrar unidos. Americanos, europeos, latinos y más. Vienen de todas partes a gozar. Al país de la alegría. A punto de recibir 10 millones de turistas. Eso son 10 millones. Casi 10 millones. Con una sonrisa recibimos. Una sonrisa. Casi 10 millones. Cada mil encerra volverá. Y en el centro de todo el mundo aquí vendrá. Con todos estos viajes iluminarán. Los por paisajes nos harán soñar. Cada rincón de esta piedra nos hará volar. En un país de gente buena, donde la constante es la fuerza del amor Nuestra gente unida, con la sonrisa dominicana como mochón Toda la alegría de nuestra gente, a los visitantes se les grabará Como un recuerdo en sus corazones, cada sonrisa aquí quedará Casi diez millones, es nueva sonrisa, casi diez millones Es nuevo amigo, casi diez millones, es nueva sonrisa, casi diez millones Que a Dominicana volverán Señores, una parte del turismo que tenemos que tocar es nuestra zona colonial Y en esta ocasión no será exclusivamente para hablar de las bellezas Del valor histórico que tiene para, no solamente los dominicanos Sino para la historia de América Tenemos varios patrimonios de la humanidad Ahí es una zona preservada y que nunca se escapa del turista internacional De hecho, los propios dominicanos que nos gusta el turismo Tomamos esa zona, por ejemplo, ahora en Navidad Se habilitan espectáculos propicios para la época en esa zona Pero en la pasada semana, bueno, ya han corrido varios días De que sucediera este challenge Que el joven dominicano empresario conocido, bueno, Santiago Matías Pero conocido como Alofoque por su plataforma Hizo colocando o anunciando que había puesto dinero en efectivo En puntos estratégicos de la zona colonial Y el que lo encontraba, pues era suyo Esto, con la tendencia que representa Santiago Matías Pues se hizo viral, obviamente Y la zona colonial se convirtió en una réplica de la 42 Donde el teteo primó Esto llevó a desórdenes A, bueno, una distorsión, una cosa, una locura Se ha cuestionado mucho la acción Pero también se ha cuestionado La capacidad de respuesta de la policía Y las autoridades Que tienen que ver con la seguridad de la zona colonial Porque si una cosa tan sencilla Como fue esa Ellos no pudieron controlar Las escenas vandálicas que se provocaron Y que de hecho No son patrocinadas No es que justifica Santiago Matías Las acciones Hay que ponerse en las dos tendencias Hay algo, sí, muy importante Desde Somo de Quisqueya Y en mi forma particular Podríamos decir Que si bien es cierto Que Santiago Matías O Alofoque Tiene un cierto temperamento Es un joven Que puede servir de ejemplo Sobre todo para los comunicadores Que vamos a la universidad Nos matamos Trabajamos Y morimos Pobres Este joven aprendió A hacer comunicación Para vivir de ella Y eso genera ciertos conflictos Es una persona Que a veces Es un poco antagónica Es Los jóvenes Se identifican con él Porque es la forma de tú Decir Lo que quieres Lo que haces Generalmente Estamos acostumbrados A una sociedad De doble moral Donde decimos una cosa Y hacemos otra Pero la buena Decimos delante De la comunidad Del mundo Para apariencia Pero por esta Hacemos otra Y La forma coherente De la nueva generación Pues se identifica Con este joven Reiteramos No Apoyamos Los actos Vandálicos Que se provocaron Con esta Con este challenge Que así le llamo yo Pero también Tenemos que ver La capacidad De respuesta De un gobierno Que invierte tanto En seguridad Basta ver Todos los dispositivos De seguridad Que se envió A la frontera En cuestión De segundos Entonces Eso por un lado El dime y directo De los demás Es para buscar Sonido Con el joven De todos modos Creo que Si producción me lo permite Tenemos Parte De la reacción Que ha tenido Santiago Matías Ante esta Situación Que se ha generado A propósito De esa situación Lamentable Digo que no estoy de acuerdo Y rechazo Totalmente La Convocatoria Que se hizo El pasado sábado Rechazo totalmente El comportamiento De muchos jóvenes Jóvenes Que estuvieron En la zona Colonial Que es un patrimonio Nacional Un patrimonio Del mundo La ciudad Primada de América Donde inició Todo Y donde Se ha invertido Mucho dinero Para remozar Esta hermosa Parte De Santo Domingo Así que Estamos en solidaridad Con todas Las personas Que sufrieron Vandalismo Que sufrieron En sus casas Disfrutar de una manera Sana Y lo que hicieron Fue un tollo Vandalizando Vehículos Encaramándose En los balcones Llenando de vergüenza Señores A nuestra clase Oprimida Y a nuestra clase De los barrios Por cada Joven Que hizo un desorden Ahí ese día Existen 100 jóvenes En los barrios Que les encantaría La oportunidad De ir a la zona Colonial A disfrutar De una manera Sana Así que Condenamos Esa acción Que a futuro Ya que Esa convocatoria De De la zona Colonial Se hace Año tras año Este party De Halloween Las autoridades Estén mejor Preparadas Para futuro Que las autoridades Entre La negligencia Que hubo En la prevención Hicieron un gran Trabajo En el sentido De que no hubo Muertos Que parece que era Lo que se buscaba Que hubiera uno O dos muertos Para seguir echándole Más leña al fuego Así que Nosotros Apelamos A esa juventud Que se manejen Con prudencia Estamos en la era De la información Como nunca Los bisabuelos De nosotros Los padres De nosotros Los abuelos Muchos de nosotros Muchos de ellos No tuvieron acceso A un celular Ni a Google Ni a Wikipedia Ni a todas Estas plataformas Donde usted puede Ser autodidacta Donde usted puede Emprender Estamos en la era Del emprendimiento Donde no necesitamos Realmente Ser esclavo De un sueldo Sino de también Tenemos oportunidades De crear muchos proyectos Como muchos jóvenes Valiosos Lo están haciendo Ahora mismo Me sentí muy orgulloso Cuando vi Hace unos días Que 3400 jóvenes Se graduaron En la UAS Espero en Dios Que las empresas En República Dominicana No exijan Esa experiencia laboral Que también Las personas Envejecientes De 50 60 años También tengan acceso Al empleo Los que quieran Y tengan fuerza Para trabajar Como lo hacemos Aquí en esta empresa En esta empresa No exigimos Experiencia laboral Si usted tiene Una buena conducta Si usted tiene Una buena Eh Preparación No Si uno tiene Una buena conducta Y si usted quiere Aprender Y si usted tiene Respeto Aquí le enseñamos A los foques radio Es una escuela La mayoría de los jóvenes Que están aquí Nosotros le hemos pagado Cursos Para que De edición De fotografía Y todo eso Y aquí hay doñitas Con el café Preparando la comida Y todo esto Con 50 60 Y 70 años Que han sido rechazadas Por la sociedad Eh A nivel laboral Entonces En torno A este caso De El bloque de búsqueda Pónese tweet Por favor Eh En la pantalla Que vamos por parte El día de hoy Señores Miren Yo nunca Nunca Me he querido Vender como una víctima Ni como una persona débil Las personas débiles Los débiles No logran nada Y la victimización Una sola vez El público Compra Ese estado De victimización Una sola vez Tú da pena Una sola vez La gente te compra eso Luego la gente Se jalta de eso Porque el mundo No es para débiles Entonces Si Hace meses Hemos visto Como De manera Sistemática Hay un grupo Organizado Tratando De empañar La marca De Alofoque Y tratar La persona De Santiago Matías Como una persona Conflictiva Que parte De los grandes problemas Del país Eh Me lo achacan Y la descomposición De la juventud También En donde Es un tema De educación Bien amigos Y nos vamos Nos quedamos aquí En el área triestatal Donde Una serie de actividades Adornaron Nuestra Laboriosa Comunidad Y podemos Eh Comenzar Con la Juramentación De la nueva Directiva De Acroarte La seccional O la filial De Nueva York Una actividad Que estuvo Encabezada Presidida Por la Actual Presidenta Eh En República Dominicana Quien es Wanda Sánchez Y que juramentó A esta Filial Que Encabeza Daniel Valerio Nosotros tenemos Un resumen De este reporte Que el Ex Presidente De Acroarte Andy Sala El presidente Histórico Y nuestro amigo Pues Nos hizo Y nos concede Para Somos De Quisqueya Aquí tenemos A mi compadre José Alberto El Canario Tenemos aquí Al presidente Del merengue Raúl Acosta Representación De The New York Bank Que viene próximamente En su relanzamiento Tenemos Al Candidato A Diputado De Ultramar El señor Silvio Moronta Y hay otro Candidato A Ultramar Por el Partido Reformista Raúl Acosta Seguiremos Saludando Ya vamos A empezar Ordenen ya Sus noches Bendecida No tienen que cerrar Sus ojos Podemos orar Con los ojos abiertos Con los ojos cerrados Querida comunidad De Acroarte En este momento De cambio Y de renovación Nos unimos En oración Para bendecir A la nueva Junta Directiva De la Asociación De Cronistas De Arte Fidel de Nueva York Y a su presidente Daniel Valerio Venimos En la guía divina Para que la sabiduría De Dios Ilumine El camino Que ha emprendido Valerio Junto a una nueva Directiva De experimentados Amigos De los medios De comunicación Que la palabra De Dios Los inspire Y fortalezca En esta nueva etapa Así como lo hizo El Rey Salomón Siempre pilan La sabiduría De Dios Para manejar Los asuntos De la filial Amén Así reciben El Rey Salomón Y todo a cumplir Y se muere Así recibimos a nuestra presidente nacional, Wanda Sánchez, aquí en los Estados Unidos. Yo como presidente saliente de Acro Arte, felicito de manera muy especial a Wanda Sánchez y al nuevo presidente Daniel Valerio, cariñosamente Gillo. Bienvenido, que sigan los éxitos en Acro Arte. Felicidades para todos. The best, lo mejor de lo mejor para todos. El plus grandioso campeón de campaña. ¡Gracias! 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 Bueno, queríamos darte intro porque lo mío, aparte de de cronista de arte, soy productor de programa de radio y televisión Salseo Salsero. Gracias. Gracias. Y me toca el honor de presentar un salsero de ahora. Un salsero de estos tiempos. Porque cuando la gente y el movimiento va cambiando, siempre hay relevo. Y este es un buen relevo. Porque viene de la mano de Juan Inelso Records. Su nombre, Víctor Collado. Y vamos a nuestra presidenta, Wanda Sánchez. Con nuestra institución. Y por eso me plaza saludar, bueno, al fin, acaba precisamente de dejar los micrófonos a Roberto Jerónimo, que es el primer presidente de la filial y que actualmente es el secretario de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional. También a Alberto Domínguez, don César Romero, doña Lissette Montolío, que daba una mujer que abrió las puertas para que otras mujeres sean también presidentes de la filial. Así que ya se ponga en esto. Luis Antonio Valera, gracias por esas palabras tan bonitas y por la bendición especial que hizo a mi comité ejecutivo. Quiero saludar también de manera especial a mi vicepresidente nacional, Ney Zapata, que está aquí con nosotros. Santiago, Santiago, dejándose sentir. Y como los presidentes no viajan sin el efectivo, está mi secretario de Finanzas, don Eugenio Pérez, que es el que más sabe de salsa. También está aquí con nosotros. Bien, señores, buenas noches a todos los invitados especiales, empresarios, artistas, amigos, atroartistas. Gracias, gracias por estar aquí, por apoyar el inicio de un nuevo ciclo que empieza esta noche. Esta noche es muy especial, muy especial porque estamos iniciando un nuevo ciclo con este comité ejecutivo, esta nueva junta directiva que encabeza Daniel Guillo Valerio, en el cual estamos comprometidos con seguir fortaleciendo nuestra institución, con seguir echando otro arte hacia adelante. Una entidad a la que le pese el ruedo, ya vamos a cumplir 40 años en febrero próximo. Y esta filial va a cumplir 30 años, que es una institución que ha dado cátedras de cómo se compromete con la sociedad, de cómo hacer un ejercicio de identidad dominicana, de cómo estamos realizando el premio más importante para todo el talento dominicano en nuestro país y a nivel regional. Y me estoy refiriendo a premio soberano, que la invitación está hecha porque es el 12 de marzo del 2024 en el Teatro Nacional y allá los esperamos. Para mí nuevamente me regocija estar aquí, saber que vamos a seguir echando Acroate hacia adelante, que Acroate seguirá más fuerte, más unida y más comprometida, y que brillará con el esplendor que papá Dios así lo ha querido. Así que muchísimas gracias por estar aquí, mi felicitación especial a Guillo, a todo ese equipo, porque sé que juntos vamos a emprender cosas importantes, cosas que demandan la filial como su membresía y porque tendrá también un dinamismo y un crecimiento que todos podrán ser testigos de ellos. Así que gracias nuevamente por estar aquí, seguimos para adelante. Y entonces vamos ahora a juramentar a este nuevo comité ejecutivo de la filial de Nueva York y voy a llamarles para tomarles juramento, Daniel Valerio, presidente, adelante, San Diego Matos, vicepresidente, Adalberto Grullón, finanzas, Júlio Retán, César Relaciones Públicas, Jacqueline Contreras, de Sociales y de Recreación, y Pedro Morillo, de Asuntos Internacionales. Vengan por aquí, por favor. Vamos a ver. Muy bien, levantando su mano derecha. Juran a ustedes cumplir y hacer cumplir con los estatutos de Acro Arte, con el plan de trabajo que ustedes han decidido emprender por el bienestar de nuestra institución y poder llevar esta filial hacia los rumbos del éxito y del escritor. Si así lo hacen, pues Acro Arte y este pleno que está aquí, pues se lo tocan en cuenta. De lo contrario, Dios y la sociedad también toman cartas en el asunto. Muchas felicidades y un fuerte aplauso para la nueva directiva de Acro Arte Nueva York. Vamos a hacer una foto, simulacro de foto aquí. Bueno, enhorabuena y éxito para Daniel. Señor, señores, también queremos saludar la actividad que la Dirección de Cultura de Nueva York, la Dirección Dominicana de Cultura de Nueva York, que dirige Rey Andúja, realizó este fin de semana, precisamente desde el viernes hasta el domingo, que es Dominicana Libro y Cultura Festival 2023. Se fue muy cuidadoso. Yo sé cómo es hora y no quiso ponerle feria del libro. Y qué bueno, porque como feria del libro no iba a superar las expectativas, señores. Antes de la pandemia, bueno, en la gestión peledeísta, se hizo varias ferias del libro. Pero sobre todo, esa última, antes de la pandemia, fue histórica. Fue una verdadera representación cultural de los dominicanos, sobre todo los amantes de la lectura, con expositores nacionales, internacionales, en las casas editoras dominicanas, todos los editores, escritores locales que se dieron cita, la participación de la comunidad. Todavía la propia Dirección de Cultura Estatal, a tres años, casi cuatro, no ha podido como tirar pie con bola con relación a esto. Sabemos la experiencia que tiene Rey Andúja, incluso para montaje de ferias, para todos. Es una persona extremadamente talentosa, coherente, un joven así. Sin embargo, esta comunidad es muy difícil, es muy difícil. Si se hacía en la Dirección de Cultura, que es tremendo local, yo creo que se hubiese quedado mejor. Pero realizaron ahí en Lehman College, un poco difícil para llegar, la persona a un tercer piso, sin ascensores, escaleras. Particularmente fuimos a entregarle dos maletas de libros a, bueno, ¿cómo se llama? Este señor, el señor Isabel Pérez, de la Editora Producción, si me ayudas. Santuario. De la Editorial Santuario, que nos lo había facilitado en la feria del libro de periodistas y escritores que realizamos como secretaria del Colegio Dominicano de Periodistas en el mes de julio de este mismo año. Pues fue tan difícil hasta subir estas tres maletas para ir arriba, sin ascensor. O sea, ¿qué hay que hacer con un plan estratégico al dominicano? A veces hay que ponérselo cómodo y así sean curtos, amantes de la lectura. Aquí hay muchas cosas que lo complican, más con frío, que ya comienzo. Pero el intento se hizo. Ojalá que este ensayo de feria del libro sirva para corregir los intuertos, como decían los abuelos, para que sea una cosa óptima. Nosotros tuvimos el programa, ya de verdad que fuimos, generalmente los actos inagurales quedan muy bonitos, porque siempre nos amamos el espectáculo, el show, los discursitos bonitos y todas las cosas. Pero después, cuando de verdad necesita el escritor que esté el flujo de personas, que vean, que ojen, que palpen, que compren el libro, por ahí es que nos caemos. Hay que revisar eso y puede contar con nosotros y con nuestra ayuda. Que dicho sea de paso, la comunidad a nivel de medios y de prensa le dio mucho apoyo a Rey y se lo merece. Así que muchas felicidades, no solamente a él, sino a su equipo. Pero vuelvo y digo, es una comunidad difícil. Es una comunidad difícil y cuando tienes oposición, pues más todavía. Por lo menos sé que en otras gestiones han tenido la capacidad de tener, como lograr todo eso pese a tener oposición. Señores, sí, otro festival que nos llena de orgullo y representa hasta mucho para el turismo, como la industria turística a través del cine que ha crecido, porque nos coloca a niveles internacionales. Pues se ha convertido en un evento de óptima trascendencia para los productores, guionistas y todo lo que involucra el medio del cine dominicano con este film festival. Dominican Film Festival. Siempre hemos apoyado a Guareño con relación a esto. En esta ocasión no he tenido la oportunidad, pero sé que el equipo de producción tuvo acceso y recorre algunas imágenes. Además, porque concluye este domingo, que es la hora en que estamos haciendo nosotros esta transmisión. Pero sí, es una buena representación del cine dominicano. Esperemos que para el próximo festival, nuestro productor, que es óptimo en cine, pues tenga también participación ahí. Y quién sabe cómo. Yo no sé si como actor, como guionista, yo lo voy a dejar ahí, pero apostamos a que sea una de las películas. Y nosotros patrocinadores de Salva, guillanos de ahí. Así que ya lo saben, festival de cine dominicano en Nueva York, un ícono en esta gran húlber. Y señores, obviamente tenemos que hacer una breve pausa comercial porque a regreso le tenemos la parte de cierre más importante que yo pudiera tener en esta producción de esta edición de hoy. Porque estoy emocionada con ese video clic que hizo el Ministerio de Turismo para su campaña de 10 millones de sonrisas. Ustedes se quedarán sorprendidos y anonadados. No se muevan. Nos vamos a unos consejitos comerciales y al regreso más del contenido de Somos de Quisqueya. Somos de Quisqueya, un programa especializado en turismo y cultura dominicana. Somos de Quisqueya, orientación sobre bienes y servicios, lugares turísticos con enfoque en las comunidades dominicanas en el mundo y su integración a las demás etnias culturales. Somos de Quisqueya, conducción de la periodista Jenny Gómez. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos. Saben a familia. Sipa Omit, sabe a nosotros. Porque ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula que vamos allí! ¡A empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. WIE, Incontax Multiservices, tiene todo lo que usted necesita en un solo lugar, ahorrándole tiempo y dinero. Les ofrecemos servicios de aplicación y renovación de residencias, solicitud de ciudadanía, peticiones y asuntos migratorios en general. La consulta es gratis, llamando a Wendy Ramírez al 646-241-0411. Ah, pero además de los trámites migratorios, en WIE, Incontax Multiservices, tenemos preparación de impuestos, envío de dinero a todas partes del mundo, pago de facturas, recargas, facts, escáner, traducciones, resumés, envío de paquetes y documentos y venta de pasajes aéreos. Estamos abiertos los siete días de la semana. Visite WIE, Incontax Multiservices, en el 50 West, Cambridge Row, Bronx, New York. O llame al 646-241-0411, 646-241-0411 y programe una cita para sus trámites migratorios. Soy Ashwin Bassan, el médico de la ciudad. Queremos que sepas que el 988 es tu conexión con el apoyo para la salud mental y el consumo de sustancias. Llamé al 988 cuando me impedía salir de la cama. Cuando mi adicción me hizo perder las esperanzas. Llamé al 988 cuando mi pareja tenía pensamientos de suicidio. Llamé al 988 y me salvó. A mí. A mi madre. A nosotros. Mereces apoyo emocional, no importa el motivo. Llama, envía un texto o chatea con alguien al 988. Tenemos consejeros 24 horas al día, 7 días a la semana para ayudarte. Gratis y confidencial. 988 está aquí para todos. Siempre. 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 No importa el motivo, ponte en contacto con 988. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño. Sencillo, fuerte, temperamental, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente. Y como todos los buenos patriotas, traicionado por los malvados. Sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Trama, maña ni fraude que valga. Los traidores están derrotados y el pueblo le cobrará muy cara su trampa. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato. Doctor Chomare Polanco. Candidato a diputado de Ultramar. Circunscripción 1. Elecciones 2024. El pueblo es Chomare. Tu voto es Polanco. ¿Sabía usted que podría estar pagando demasiado por el seguro de su auto? En base a su edad, el año del vehículo, los años de su licencia y el no haber tenido accidentes, el mercado de seguros puede favorecerlo con una rebaja considerable en su póliza. Si tiene seguro por más de 6 meses y desea saber cuánto menos puede pagar y si califica para este ahorro, llame sin compromisos al 877-788-8111. 877-788-8111. Profesionales y analistas financieros están disponibles para asesorarle y defender sus intereses con un análisis comparativo de decenas de compañías aseguradoras que tienen un gran prestigio y solvencia en los Estados Unidos. Para su publicidad, no dude en contactarnos a las oficinas en República Dominicana, Estados Unidos y Europa. A los números y correos electrónicos que aparecen en pantalla. En manera particular tuvimos la oportunidad de visitar el PRD, el local nuevo que estrena, ya estrenó, pero que viene a inaugurar el ingeniero Miguel Valdas Maldonado, conjuntamente con sus tres candidatos a diputado ultramar de la circunscripción número uno, su presidenta, Andrea Pérez, nos habló un poquito de lo que está haciendo el partido, qué se va a hacer en este local, habló de sus tres candidatos brevemente y le vamos a traer una pincelada a esta entrevista porque más adelante estaremos conversando con la presidenta del comando de campaña, que es Miguelina Falla, con el delegado ante la Junta, pero no solamente de este partido, sino también de otro. Pero vamos a comenzar con Andrea Pérez y vea lo que nos dijo para Somos de Quisqueño. Como presidenta del partido, ¿puede usted decirnos qué es lo que está haciendo esa organización en Nueva York con mirar a las elecciones de 2024? El Partido Revolucionario Dominicano aquí en la ciudad de Nueva York con su presidente y todos los compañeros dirigentes están inmersos en diferentes actividades. Entre eso tenemos conferencias, tenemos empadronamiento y sobre todo afiliación para los nuevos afiliados o miembros. Y con el local que recién estrenan, que ya está abierto, ¿cuáles son los servicios que están dando dentro del local? Nuestro local está ubicado en el 501 West de la 145 Street. Está abierto de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí hay una persona que va a recibir a toda la gente que quiera venir, donde estamos ayudando gratuitamente a las personas, principalmente a los envejecientes, para que vengan y llenen su aplicación de cupones. Estamos ayudando para la ciudadanía. Y en enero próximamente vamos a ayudar también para las cuestiones del incontar, para ser llenados esos formularios. Como ven, este partido, este local, está abierto para todas las personas que quieran venir. Está abierto para la comunidad, para que vengan, para que vean que el PRD existe aquí en la ciudad de Nueva York, porque va a haber PRD para mucho tiempo. A propósito, nos dicen que ustedes llevan tres muy buenos candidatos a diputados de Ultramar. ¿De quiénes se tratan? Bueno, en la circuncrición número uno tenemos tres candidatos que ya son de manera oficial. Mañana, día 5 de noviembre, serán juramentados, junto con el presidente de nuestro partido, Ingeniero Miguel Vargas. Ellos son el doctor Yomare Polanco, doctora Nancy Jiménez y el licenciado Cámbito Cruz. Nosotros, como seccional, apoyamos a todos los candidatos de nuestra circuncrición, porque ese es el deber de cada uno de nosotros, dependiendo del trabajo de cada uno de ellos, que van a lograr su nominación, su oficialidad ya para las elecciones de 2024. Muchísimas gracias, Andrea Pérez. Y nosotros queremos recordarles que para comunicarse con nosotros, participar, si usted es político o no, nuestras redes sociales somos de Quisqueya, el canal de YouTube somos de Quisqueya TV, nuestro número de teléfono es 914-473-7831, nuestro correo electrónico somos de Quisqueya, son todos los medios para usted comunicarse con nosotros, participar, mandarnos invitaciones, y nosotros estaremos más que agradecidos si usted se suscribe y comparte nuestro contenido. Y señores, como lo prometido es deuda, y no es un cliché, aquí vamos a despedir con este video que produjo el Ministerio de Turismo de la República Dominicana a propósito de su campaña de 10 millones de sonrisas que pretende llegar a 10 millones de turistas en lo que queda de año. Así es que hasta la próxima y feliz resto del día. Con una sonrisa amanece el día, dándole la bienvenida con alegría al sol. Y nuestra gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Casi 10 millones de nuevos amigos Estamos a punto de alcanzar De alcanzar Casi 10 millones de nuevas sonrisas Nuevas sonrisas Y a los viajeros van a volver a Con las rayas cristalinas y el sonido de Ruiseño Bailando al ritmo de una sonrisa Y disfrutando el rico sabor Que se intensifica con la alegría Que marcamos en cada momento El amor y la pasión siempre presente Y el dominicano con su deseo creciente Que nos hace grande el número uno Una potencia latente Abrimos los brazos a todo el mundo Para enseñarles nuestras raíces Ritmos y aromas Nuestra sonrisa Celebrando las pequeñas cosas con felicidad Casi 10 millones de nuevos amigos Casi 10 millones de nuevos amigos Al paísSet la alegría ¡Oh, oh, oh, oh! Casi 10 millones de turistas Son 10 millones Casi 10 millones Con la sonrisa de su vida Con la sonrisa Casi 10 millones de nuevas santidades Casi 10 millones Cada mil en cada volverá Casi 10 millones Con el mundo aquí vendrá Los colores tu viaje iluminarán Los dos paisajes gozarán y soñar Cada rincón de esta piedra Nos hará volar En un país de gente buena Donde la constante Es la fuerza del amor Nuestra gente unida Con la sonrisa Dominicana como mochón Toda la alegría De nuestra gente A los visitantes